Primero porque lo dice el autor, que es un hombre que sabe mucho de escenas del crimen. Esta investigación se hizo en el 2003, ¿sí? Pasaron muchos años. Se hizo en el 2003. En ese momento él dice que había podido determinar que Caracota no estaba en el momento del crimen, en el lugar del crimen. ¿Pero cuál fue el momento del crimen? ¿A qué hora mataron a María Marta? Recordemos que según los testigos, y el caso tiene que Caracota estuvo en el Clubhouse durante aproximadamente 15 minutos, que están comprendidos en un rango de 45 minutos, desde las 18.15 hasta las 19 horas, con un solo 15 minutos. Nos queda media hora libre de un Caracota que según él estuvo dando vueltas por su camioneta, por el country, dentro de adelante se encontraba su echado que había jugado un partido de goles en otro cante. Un echado que en ese momento no estaba en el cante. Y viene ahora dando vueltas buscando a un lanzador. ¿Qué hora fue el momento del crimen de María Marta? Como para asegurar, adaptativamente quizás Caracota no estaba en el lugar. Esta investigación cerró en el 2003.